Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan y que lo sepan, sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Camino solo, en ocasiones perdido, consciente de que yo mismo soy el camino. Camina hacia mí en sueños, dime dónde has ido. Cuando regreses trae la paz contigo, que Dios sea conmigo. En nombre del tiempo que he gastado en caminar torcido. Aunque con tantas lunas la sangre se ha secado, aún no lo he olvidado, le tengo a él de testigo. Bajo elevado, lo he prometido. Lo hago por placer, búscale el sentido. Gastando dinero para lavar sus pecados, alimentando el fuego en el que mejor hayan ardido. Camino recto hasta que llegue al final. Esta fe solo me deja avanzar. Camina hacia mí a ciegas, no temas tropezar. Cuando me encuentres no me intentes frenar, no me dejes dudar. Tengo miedo dentro y está sin alimentar. Vengo del desierto cinco días sin hablar. Con el mundo a mi merced, solo pido condiciones mínimas pa' trabajar. Camino seguro, aunque sé que el final es la muerte. Paciente, porque sé que nada es para siempre. Camina hacia mí dormida hasta que pueda verte. Cuando quieras despertar, abrázame fuerte. I hope you find some peace of mind In this lifetime Tell me I hope you find some paradise I hope you find some peace of mind In this lifetime In this lifetime Tell me I hope you find some paradise 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 Gracias por ver el video.